La unidad de víctimas recuperó cuatro cuerpos que habían sido inhumados en áreas externas al cementerio Santísima Trinidad del municipio de Curumani. En la parte externa del cementerio de la Santísima Trinidad de Curumani, en el departamento del Cesar, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, UVPD, recuperó cuatro cuerpos que corresponderían según las estructuras a los hombres y una mujer y un subadulto. Las labores de búsqueda de este municipio se iniciaron respondiendo a las solicitudes que daban cuenta de la desaparición de tres personas en el marco del conflicto armado. Hechos que ocurrieron en 1972, al parecer, fueron inhumadas en un extremo adyacente al hoy cementerio de este pueblo. Con las adecuaciones y cambios que ha tenido el lugar, esta área quedó por fuera del perímetro de inhumación del Campo Santo. La comunidad de Curumani alertó a la unidad de búsqueda dado que en el predio aledaño del cementerio se adelantan trabajos de una obra civil. Esto motivó una comunicación con el alcalde del municipio para detener los trabajos mientras se adelantaba la búsqueda. Posterior a la alerta, se trazó una ruta de verificación del lugar con los insumos recibidos por aportantes y la inspección geofísica con el experto forense, encontrando varios puntos de interés para la búsqueda, corroborando la presencia de cuatro cuerpos inhumados en ese lugar con características comunes de rasgos de violencia. Los cuerpos de una mujer y un subadulto se encontraron en el lugar, mientras que a pocos metros de ahí fueron hallados los cuerpos de dos personas género masculino. Todos fueron entregados al Instituto de Medicina Legal para ser analizados e identificados. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!